Ha llegado el momento cúlmine de este programa con la estrella, no sé, yo ya no sé, no encuentro palabras para describirlo porque es como lo más, de lo más, de lo más de Tome nota, ¿no? Tome nota de esto. Está con nosotros Roberto, Rodolfo, Ramírez Robles, ¡bienvenido! ¿Usted prefieres que le diga? Ese le dio el más capo del mundo. Escuché, ¿este prefieres que le diga Roberto o Roberto? Me damos Roberto, Rodolfo y Ramírez Robles, dígame como usted quiera. Bueno, en Río Jano. ¿Y en Río Jano? ¿Cómo lo dice usted? Rodolfo. Roberto, Rodolfo. R con R, guitarra, R con R, carril, qué rápido que rueda la rueda del ferrocarril. Bueno, muy bien, es muy buen ejemplo. Nada, es para destacar, en realidad nosotros lo probamos así como los chepeños que tienen como una tonadita, no sé si se da un cuento. Yo no soy de aquí ni soy de allá, soy de todos lados. Ustedes de todos lados, yo creo que tienen una tonadita así, que uno con determinada frase uno los descubre. ¿Cuál era la frase? No, algo de la botamanga. Uno puede decir, viene la botamanga, es la botamanga y ya le sale con cántito. Y esto es también para los que van de Portaño, vos lo haces a decir. ¿Qué? Roberto, Rodolfo, Rodolfo. Claro, y no les va a salir. Dicen, Rodolfo a R, a la mitad del trozo, se entreveran. ¿Cómo le va, Rodolfo? Dos primicias. Primero, vengo a despedirme de usted que me ha visto todo el año con este poncho. Por fin. Demasiado. Por fin. Lo vamos a colgar acá. Va a ser parte del museo de Unlar TV. Ahora la temporada de chaleco. Ahora se viene la temporada. No, no, porque... La temporada de chaleco, Gabriel. Se abre la temporada de chaleco. Se viene el calor. No, no, porque después de la campaña que hicimos acá por Unlar TV y por otros medios, que yo quería conseguir un poncho, de esos ponchos rojos que da el gobernador. Sí. Y se me ha dado, me han hablado de casa y gobierno. Tenemos que, primero, Fabián Calderón, antes de salir de licencia, me va a hacer un honoris causa, no sé cómo se llama, ¿no? Ah, y te va a otorgar el mayor título honorífico de la universidad. Sí, es todo por el poncho. ¿Por qué? Para que me entreguen. Porque si no, no tenía mérito yo para lo del poncho. Entonces, hablé con Calderón y dije, mire, yo estoy trabajando ahí. Sí, no sabía por qué me lo podrían dar. ¿Por qué motivo usted merecería un poncho? Entonces, hablamos con Fabián Calderón, con el rector, me dijo, bueno, yo te voy acá. No es verdadero, me dijo incluso. No, por favor, le estás quitando tu divinidad. No, 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 él me dijo eso porque yo le expliqué la situación, que yo por lo que lo quería era para conseguir el poncho. O sea, fue pura caridad, me estás diciendo. Bueno, con eso en la mano me fui a la Casa de Gobierno y le dije, oiga, quiero un poncho. En realidad salí por los medios, no fui a Casa de Gobierno. Me hablaron de Casa de Gobierno y me dijeron, señor, lo creemos merecedor de un poncho Johan. ¿Sí? ¿Y le dijeron por qué? No, dije yo, ¿por qué no pedí una Hilux? ¿Después me di cuenta de eso? Me dijeron, no, era un deseo por vuelta. Claro, ya cumplió su cuota. Claro, sí que voy a tener un poncho. Bueno, o sea, ¿pero no lo vas a ir acá o sí? En el programa, por supuesto, el poncho mil de pelotas que nos hemos mandado acá al poncho. Me voy a... Hasta hoy siempre vamos a estar el poncho, más vale que peguen en el aire. Claro. Yo veo que está como... Así que vamos a traer pruebas de quién me entrega el poncho. La idea es que sea en el Salón Blanco que me lo entrega el gobernador. Ah. Vamos a ver. Honoris causa. No, lo que me has dicho posiblemente es que después se lo tenga que devolver al gobernador el que viene. Ay, no me diga. Y cuando se suman Quintela se lo tengo que devolver. Pero eso ya le quiero que sea un regalo del gobernador. No. Si dije una cosa que no... Oh. Mira, yo me quedo que sea un regalo del gobernador. O Martín, claro. Bueno. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién sea el próximo gobernador se lo tengo que devolver? ¿Usted cree que va a ser Quintela? Y empezar de nuevo a todo el otro. Si yo quiero que sea Quintela. ¿Usted cree que va a ser? Por supuesto. Esto es proselitismo. No, esto es proselitismo. No, en absoluto esto es libre cada uno que va a llorar. Bueno. A ver, me va a hablar de política. Ya está, ya se metió así con todo. ¿Quedó lo del poncho? Conseguimos el poncho. A partir de la campaña que nos hicimos de Blar TV, hemos conseguido el poncho rojo, que es el poncho de la Federación Riojana de Ponchistas. Sí. Ajá. Seguramente usted participó. No, me estuve enterando, al margen de la política, me estuve enterando que también vamos a hablar un poco que de la ceremonia, porque yo estoy en protocolo, yo también soy ceremonial. No me digas. Sí. Así que estuve viendo la ceremonia del cambio de mando. Ah, va a ser una cosa muy linda. Sí, claro. Teníamos anunciado lo de las apostillas del cambio de mando. Claro. El cambio de mando se va... Vio que en Estados Unidos una cosa como más... Porque acá es medio... Que no se pasa el banco. Iba a decir pedozo, pero mosquedos, no se dice así. No. Viste que es como muy tranqui. Entonces vamos a tratar de hacer un cambio de mando. Se está organizando un cambio de mando. Así muy... ¿Cómo? Se va a inaugurar... Cuéntanos. Se va a hacer en Talampaya. ¿Por qué tan lejos? No hay nadie. Yo lo mismo pregunté yo, pero yo no llego. Yo tengo una DAX para moverme. O sea que lo que han quedado... Se está viendo si va a ser en... No está todo cerrado. A ver si me queda claro. Usted está participando del equipo de protocolo y ceremonial que va a organizar el cambio de mando. Y se van a ir al Talampaya. Del gobierno que viene. Sí. ¿Cierto? Yo estoy participando del gobierno que... A ver, por ahí no gana. Y si no ganas, pero no. Y si, bueno, pero... Claro. Está, mucha gente le ha pasado. Sí. Claro que tú vas a ir. Con planes de gobierno, ministros puestos y no ganan. Unos ganan, otros no. Así la vida. Se quedan mirando. Exactamente. Bueno, pero por lo pronto, con la gente que estamos trabajando nosotros, tenemos organizando una... Tenemos dos opciones. O Talampaya o el estadio del centro. El estadio del centro está... Hay una diferencia. De acuerdo al presupuesto. Nosotros siempre vamos por lo mayor. Claro, lo más de lo más es la maravilla del mundo. Bueno, vamos a invitar a todos los presidentes de Latinoamérica. Esa es la idea original. ¿Presidente? Sí, presidente. Pero tenemos otro frango. ¿Gobernador o gobernador? Sí, queremos que sea así a todo. Bien. Lindo. O sea, importante. Claro. Que venga... Que venga de donde todo el lado. Así que, bueno, ya nos han confirmado... No nos han confirmado. Todavía no tenemos muchas confirmaciones. Pero bueno, si no se sabe quién va a ser. Ya sé. Ya sé, le cuento la idea. El único que nos ha confirmado es el ex presidente de... ¿De quién? De Paraguay. Que no tengo el nombre. Que no lo habíamos invitado. ¿Cómo no trajo el nombre? Vio que hay como una segunda fase de todo. Como una segunda serie. Por ejemplo, viene la hermana de Soledad. Usted viene currando con la hermana de Soledad. Que no es... Pero no es Soledad, pero es un número importante. ¿Cierto? Sí. Pero yo la trajo para el festival del Pritiado y no sé cuánta costa. Porque no sale más barato. Solo va a salir un... Hay un hermano de Abel Pinto. Que después nos muestra lo que no hay hermano. Que es de acá, de los ríos. Ay, no. Yo que pinto. Él no ha hecho creer que... ¿Y él va a venir también? Él va a estar y ya estuvo. Nosotros lo tuvimos en el festival del Pritiado. Esto lo estamos regalando con la misma gente que hace el festival del Pritiado. ¿Quién quiere? Está el hijo del chaqueño, ¿no? ¿Es el hijo del chaqueño? El chaqueño tiene hijos de Esparramo por todas las bases. Cada vez que aparece un hijo del chaqueño, nosotros coincidimos con qué es el hijo del chaqueño. Y el muchacho canta muy parecido y tiene una banda que canta con cosas igual. Y si básicamente a uno le gusta escuchar la música, no es que... Bueno, lo tenemos al hijo del... El espectáculo es increíble. Tenemos una orquesta... Hemos contratado a la Camerata Bariloche. A la Orquesta de Cámara del Colón. Es muchísimo. Hay 400 músicos en escena. Por eso digo que lo tenemos que hacer en un lugar muy importante. Claro. Va a ganar... No, no, no. Me pagaron, preguntan acá. Estamos hablando porque esto todavía falta mucho. El 11 de diciembre. Claro, falta mucho. No, no han confirmado nada. Pero tenemos plan B de cosas. Tenemos un plan plan que por las dudas siempre uno tiene. Claro. Por aquí. Por las dudas. Si va bien a la Cámara, sí, sí, tenemos chicos de... Y aparte como está la situación económica en este momento, de acá a diciembre no se sabe qué va a pasar. Claro, están los de que los flasheados siempre están atentos. Por si se nos caen algunos de los otros números. Claro, sí, vienen, hacen un espectáculo de los bombas que es muy bueno. Bueno, los bombas de Chepeña, excelente los espectáculos de la bomba. Y es de la zona suya, ¿cierto? Claro, no, no orgullo. ¿Usted podría ser como la reversión de la bomba de Chepeña? ¿No ha pensado usted? ¿Usted no sabe que yo compartí escenario con la bomba? ¿Con la bomba de Chepeña? ¿En Chepe mismo? ¿Sí? ¿Usted es la otra estrella de Chepe? ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted? ¿Carolina Herrera es de Chepe también? Sí. Dios, hay un montón de... De Chepe hay mucha gente, es muy importante. Claro, por supuesto. No sé. Sí, sí, la verdad es que tengo muy otro referencia. Bueno, pero la gente también tiene que conocer un poco de nosotros. ¿Qué hacemos atrás de este cuadrado? ¿Quiénes son? Sí, sí. ¿No? Ahora, no cuadrado, sino rectángulo. De la caja boba. Bueno, y por este rectángulo, por favor, dígame lo que vino a contarme. Hemos venido a contar eso. Las apostillas de lo que va a ser. Sí. Está muy embollador todavía lo de la... Lo del cambio. Para el próximo programa se lo voy a tener bien claro. Sí. Lo que tenemos ahora es... Porque estamos en plena... Sí, arrancó la campaña. Sí. La campaña a partir de la última ley nacional electoral. Antes vos podías empezar a hacer campaña seis meses antes, salir a la tele, pagar espacios, y ahora está todo como muy protocolizado. Y tenés tantos segundos por candidato, está todo... Lo paga una... Lo rige una ley nacional, entonces está todo como más canuto. Sí. Digamos que a la vuelta se sigue... La red es una cosa que todavía no está legislado, así que la red es un despelote. Pero la televisión oficial, las radios oficiales y los medios oficiales, de los cuales también hay pocos, pero los medios oficiales, la campaña la pautan, es muy específico. Así que el circo de campaña está afuera. Y hay otra cosa. ¿Afuera de dónde? En la calle, en la sede, en los medios. Pero hay otra cosa que nos ha volteado la liturgia de la campaña, es que se le ha ocurrido a Alex, Alex no, al intendente, y al candidato también intendente nuevo, porque se ve que él no había conseguido pintura. Entonces tiene una propuesta muy importante que dice, el que pinta, pierde. ¡Claro! ¿Cómo hacemos? Nosotros nos dan para pagar la finche, listo, sacamos, hace una campaña, de que nos dan peguen la finche, si pega finche, soy roñoso. Y entonces se ahorran la finche de él, lo dejan a los otros sin poder pegar la finche. Así lo que sabe hacer es un festival de pintada, no es más, y es que pinta queda como un vuelo. ¡Claro! O sea, no sé si se han dado cuenta que no hay pintada, hay unas pintadas previas de Vossetti y de Beder, o de Vossetti solo, o cuando estaba con Beder, o Tacharo, lo de Beder, hay una pintada de Vossetti. Bueno, que Vossetti hubiera dicho, ¡oh! ¿Por qué no me hizo el rante? De la campaña de no pintar, cuando ya había pintado. Bien pintada, tan linda, porque no hay una pantucha. Así que no hay afiches, no hay afiches en la calle, no hay pegado a ningún lado, no va a haber pasacalles, hay unos pasacalles ahora muy lindos y muy caros, que son como unos banners así, de punta a punta, muy de colorcito, o sea que es como una campaña distinta. Una campaña verde, además. Teníamos alquiladas dos camionetas con los tachos de pintura y con los compresores y cosas para salir a pintar. Y nos los tenemos que... ¿Para qué? Nosotros trabajamos, tenemos una cuadrilla que trabajamos de pintar, señor, así que pintamos para lo que sea. O sea, usted hace de todo. No, no, en época de elección no lo hacemos, por favor, en muchas elecciones. Así que con lo mucho que seguimos a pintar, con lo que sea, tenemos el color, le pedimos el pantón de color al candidato, con el que quiere ir a pintar, no va a pasar unas cosas por ahí, que hemos puesto un gobernador con un vice de otro lado, porque por ahí los muchachos no coinciden, se nos mezclan los stencils en medio del viaje y no va a pasar. Una vez sí, ahí sí lo hemos tirado. En este contexto puede zafar. En este momento, si usted ve las listas, parece que justamente hubieran hecho eso, hubieran tallado los stencils y le hubieran salido a pintar un poco de cosas. Las campañas están un poco disimiladas, salvo el oficialismo del cual no quiero decir nada porque parece que estuviera tomando parte, pero como que los otros están medio despelotadas la imagen de las otras campañas. Pero bueno, pero está, no quiero que quede como que esté favoreciendo, quiero que quede que no se va a ver pintada en esta campaña, no va a haber pegada de afiche, el que pegue a afiche o pinte lo salimos a coscachar. Perfecto, me parece muy bien. Me parece una buena medida y una buena promesa de él. A mí también. Sí, ¿te vas? Perfecto. No, usted se va, yo me voy, nosotros nos vamos. El próximo programa venimos con las pruebas del poncho que nos entreguen el gobernador casa o su representante. Compe el subsidio. Bueno, subsidio a un poncho. Claro. Si hubiera pedido el subsidio, que ahora me decís y pido el subsidio. Nos vamos a que quede registro de eso, nos vemos por la web nosotros y el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9. Hasta luego. Chao. Bueno, por favor. Gracias por ver el video.